Hacer política tiene mala prensa o le generaron mala prensa y nosotros lo que tenemos como objetivo es cambiar eso. Hacer política es comprometerse con tu comunidad, es comprometerse para que las cosas cambien, para que las cosas sucedan, para que los valores sean transmitidos. No tenemos que tenerle miedo a transmitir nuestros valores, aunque intenten denotarnos. Es decir, durante algunos, durante los últimos dos o tres años y hace poquito también escuché al ministro de Educación que decía y no, pero la verdad que evaluar no es bueno, la verdad que la meritocracia no es buena y eso en realidad intenta destruir la sociedad. Nosotros queremos transmitir los valores. ¿Y cómo hacer política? Es vivir los valores, ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Nosotros queremos hacer una política de equipo, es decir, hacer una política comunitaria, donde todos trabajamos para el bien común. No estamos dirigidos por un líder, no queremos ser dirigidos por un líder, queremos justamente tener la capacidad y la libertad para poder elegir esos líderes, para poder transmitirle a esos líderes cuando aciertan y cuando desaciertan. Nosotros queremos construir equipos, queremos construir una comunidad que pueda tener la capacidad de elegir, que tenga la capacidad de saber qué cosas le hacen bien a la comunidad y qué cosas no le hacen bien a la comunidad, que no la influencien con información falsa, que pueda entender la información que estamos recibiendo. Y eso como se logra, trabajando juntos, compartiendo las experiencias, compartiendo las capacidades que cada uno de nosotros tiene. Cada uno de nosotros se dedica a cosas diferentes, tiene diferentes inquietudes, tiene diferentes intereses, y lo mejor que podemos hacer es compartirlo. ¿Y cómo hacemos eso? Uniéndonos, trabajándonos, generando proyectos, enseñando lo que sabemos hacer y transmitiendo nuestros valores. Nosotros trabajamos día a día para transmitir los valores y queremos sumar a muchas más personas que comparten nuestros valores. Nuestro objetivo hoy es generando equipos de personas que compartan nuestros valores. Y la elección es una consecuencia de construir una sociedad. Nosotros, nuestro foco siempre debe estar en construir una sociedad y no tenemos que dejarnos confundir porque es un año electoral, el mundo se detiene. Nosotros tenemos que seguir construyendo mundo y transmitiendo a nuestros representados los aciertos y los errores. Y por eso decidimos organizar las marchas. Nosotros decidimos organizar las marchas porque nuestros representantes no cumplen con lo que prometieron, no están pensando en cómo mejorar o cómo darle las mejores condiciones a la sociedad. Y por eso en Pilar decidimos organizar las marchas. A tal punto, y queremos ser muy cuidadosos y respetuosos de las otras personas, las marchas varias veces nos han comentado, nos han manifestado de por qué la caravana no pasa por la Plaza de Pilar o por qué no la hacemos en la Plaza de Pilar. Y una de las consecuencias de hacerla en la Plaza de Pilar es que el principal acceso a la plaza también es el principal acceso y casi único acceso al hospital. Entonces, no queremos poner en riesgo que una caravana, porque la caravana que hace al entrar a la ciudad frenar todo el tránsito, no queremos poner en riesgo que una ambulancia no pueda llegar a tiempo. Y esa es una de las razones. Pero la caravana, el objetivo de la caravana es demostrarles a nuestros representantes que no estamos conformes o no nos gusta la forma en que nos están dirigiendo. También tenemos una actividad importante en las redes sociales, es decir, transmitiendo los valores y pregonando los valores. Nosotros tenemos varios caminos en el año 2020, fueron casi todos virtuales, como empezamos nosotros haciendo los Zooms, pero nosotros hoy se rompió un poco la virtualidad y tenemos posibilidad de hablar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los papás del colegio, con los papás del club, con los chicos, y lo que queremos es reconstruir una sociedad que tenga valores, que tenga libertad, que tenga justicia, que tenga esfuerzo, que respondere la educación, que respondere la salud, que haya respeto, que haya honestidad. Y otro mecanismo, otro procedimiento, otro mecanismo que vamos a estar trabajando, que estamos iniciando, es el call center, es decir, empezar a llamar a las personas que tenemos en la base de datos para contarles, para ir sumándolos a nuestro trabajo de la política. Entonces, ¿qué es hacer política? Hacer política es construir una sociedad que nos permita progresar a todos, ¿no? Algunos sí, a otros no, y que ese progreso sea producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, y de las oportunidades. Y cómo se dan las oportunidades a través de nosotros mismos, de cómo nosotros ayudamos a generarle una oportunidad. Pero como bien decíamos, el ayudar no es dar pescado, sino enseñar a pescar. Esa es la política que nosotros queremos hacer. Queremos hacer una política honesta. Hacer política no es que todos los que hacemos política estamos pensando en tener un cargo electivo, tener un cargo en el gobierno. Hacer política es ocuparse de los temas sociales, participar en los temas sociales, tratar de que nuestros intereses se sumen a los intereses de nosotros y construir una sociedad nos permita crecer a todos y nos permita vivir en libertad a todos. Esa es la política que queremos hacer y los invitamos a que se sumen a construir esta política, a que nos acompañen en este camino de construir una política de gente honesta. Si nosotros dejamos el espacio de la política porque consideramos que es deshonesta, seguramente lo van a ocupar los deshonestos. Entonces tenemos que empezar a ocuparla las personas honestas y empezar a exigirle honestidad a todos los que hacen política porque el rol de la política es el bienestar social de todas las personas que integran la comunidad. Ese es nuestro objetivo y queremos, repito, queremos invitar a todos los que comparten valores y a todos los que consideran que la honestidad es un valor que es asumarse y a que nos ayuden a comunicar esta nueva forma de hacer política. y a todos los que